AXIDI, muchas felicidades en este día tan especial para ti. Sabemos que a pesar de este virus no impidió que te graduaras, lo lograste con mucho esfuerzo y dedicación. Sabes que siempre cuentas conmigo, tus hermanos y tu mamá, que todo lo que deseas se cumpla hoy y siempre que Dios te bendiga, siempre te queremos mucho Chile. AXIDI, muchas felicidades en este virus. 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 AXIDI, muchas felicidades en este virus.